Tú, has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna Ansi eterna De almas que esperan Amigo bueno Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Como no cantar, recorrido de mi barca Como no cantarte o María Cómo no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría Cómo no amarte, oh María Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Rueda por mí Rueda por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Que Dios nos dejó Te abro la puerta Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te doy mi dolor Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi dolor Señor Has morada en mí 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 Señor Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Quédate Te doy mi amor Mi debilidad Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego Señor Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Y mi voluntad Te entrego Señor Te doy mi amor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor, quédate, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Todo lo que no sea tuyo, mi Dios, sana las heridas que están en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, entra en ese cuartito, donde están todos esos recuerdos dolorosos, Señor, y sana las heridas, que están dentro de nuestros corazones. Derrámate, Señor. Paseate, Señor. Paseate, Señor, ven, Santo Espíritu, renovador. Paseate, Jesús, paseate, Señor, ven, Santo Espíritu, renovador. Derrámate, Señor. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Bautízame, Señor, bautízame, con poder bautízame Báseate, Señor, báseate, con poder báseate Tócame, Señor, tócame, con poder, tócame Límpiame, Señor, límpiame, con poder, límpiame Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí Porque en este momento de mi vida, Tú me acompañas Me renuevas, me restauras Gracias, porque le das sosiego a mi alma Porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad Gracias, Espíritu Santo Espíritu de Dios Porque hoy puedo sentirme plenamente en Tu presencia Le das un sentido Le das un nuevo cauce a mi vida Gracias, Señor Hermano, hermana Yo quiero hacerte recordar una cita bíblica Donde Jesús dice Mira que estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y me abre Entraré y cenaré con él Y él cenará conmigo Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón Él va a entrar Ábrele Solamente tú puedes abrirle a Jesús Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente Ábrele Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo Y Saqueo abrió su puerta Abrió su vida Abrió su corazón Cambió su vida Saqueo cambió la perspectiva porque Jesús llegó a la vida de Saqueo Cuando Jesús tocó donde la Samaritana La Samaritana también cambió su vida Todos aquellos que han abierto su corazón Han cambiado Y tú puedes cambiar en este momento Y ser diferente Mira que estoy a la puerta y llamo Te dice Si alguno oye mi voz y me abre Entraré y cenaré con él Y él cenará conmigo Es una cena donde solamente caben dos personas Jesús Jesús Y tú Solamente Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús Ahí en tu corazón Ahí en lo más sonido de tu ser Visualízalo Abre tu corazón Ábrele las puertas de par en par Ahora imagínate que este Jesús Entra hasta esa mesa Entra hasta esa mesa Donde solamente caben Él y tú Nada más En esa cena para dos personas Jesús quiere declararte su amor Mira a un Jesús apasionado En voz de San Juan de la Cruz Decía Cuanto más el alma humana Busca a Dios Mucho más arde Dios en deseos De salir al encuentro de su amado Si tú ardes en deseos De encontrarte con él Él tiene un deseo mucho más grande De encontrarse contigo Mira a este Jesús apasionado Mírale a los ojos Tócale sus manos Jesús te dice Te amo Te amo Por ti Yo me dejé clavar en esa cruz Por ti Yo di mi vida Te he acompañado a lo largo de tu vida En los momentos tristes he estado contigo Y en los alegres Estoy junto a ti Ni un momento te he dejado Ni te he perdido de vista Y en ocasiones Hasta te he llevado en mis brazos Cuando tú no podías andar Hoy solamente quiero declararte Mi amor Mi amor por ti es más grande Que cualquier carencia o necesidad Que tú pudieras tener Si tú pudieras Mirar Todas las constelaciones Los astros Las estrellas El universo El cosmos Las galaxias Leerías en ellos Un poema de amor Que escribí para ti Te amo Te lo digo en el verde pasto En la suave grisa Te amo Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti en cada momento Desde el momento en que fuiste Engendrado en el vientre de tu madre Yo ya pensaba en ti Como ahora Y cuanto había anhelado Encontrarme contigo cara a cara Y tomar tus manos Para decirte que te amo Que estoy contigo Y tú estás conmigo Este Jesús apasionado Llega hasta ti Ahora tú Abre tu corazón a él Y dile Que desde hoy Tienes un nuevo amor Que desde hoy Tienes ese nuevo amor Que recrea tu vida Que no lo quieres dejar Amale Declarale tu amor También a él Porque es un Jesús Que está apasionado por ti Es un Dios Que te ama profundamente Que te ama íntegramente Tal y como eres Que no importa Lo que hayas hecho Hasta donde hayas llegado Él te ama Y quiere con ese amor Restaurarte No puedes hacer nada Para evitar Que el amor de Dios Llegue hasta ti Él te ama incondicionalmente Solo acepta Ese amor Abre tu corazón El principal motivo De nuestra existencia Ha sido amar Fuiste creado por amor Por el amor Porque Dios es amor Fuiste creado para amar Para darte Dios es la primera Y la última razón De tu existencia El motivo por el cual Tú puedes vivir diferente Ya que Jesús vino a darte Esa vida nueva Y que hoy te ha renovado Simplemente resta El alabarle Porque a él le corresponde Toda la gloria Toda la honra Y todo el honor A él es a quien debemos Todas nuestras plegarias Nuestra soledad Nuestro silencio Nuestra vida misma Haz de tu vida Una oración Él quiere renovarte Pero sin ti No se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación Porque nada se hará En ti y sin ti Si tú no pones De tu parte Él no hará nada Pero si tú te dispones Completamente Él hará su obra En ti Renuévate en él Recréate en él Eleva tu espíritu Para alabarle Para bendecirle Por lo que él Ha hecho en este momento En tu vida Hermano Hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene Completamente De su felicidad Amén Alabado seas Mi Señor Alabado seas Mi Señor Alabado seas Alabado seas Mi Señor Exaltado seas Mi Señor Exaltado seas Mi Señor Exaltado seas Exaltado seas Exaltado seas Mi Señor Adorado seas Mi Señor Adorado seas Adorado seas Adorado seas Adorado seas Adorado seas Mi Señor Loado seas Mi Señor Mi Señor Loado seas Loado seas Loado seas Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, Alabado seas, Alabado seas mi Señor Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O porque se ha ido lejos, o fue algo que perdiste, sea la causa por la cual hayas perdido. Primero visualiza la imagen de Jesús. Visualízalo a Él y mira entregándole tú a Él, aquella persona o aquel objeto valioso que tú lo pones en este momento en sus manos. Y le dices, Jesús, yo te lo regalo, yo te lo doy. Gracias por haberme lo prestado. Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía. Pero ahora ya no me pertenece. Y yo te lo doy y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida. Agradeciéndote la gran oportunidad que me diste de tenerlo junto a mí. Gracias Señor, te agradezco la bendición que tú me das, que tú me proporcionas. Hoy sé que todo lo puedo en ti y que sin ti no puedo alcanzar nada. Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia, en tu amor. Señor, quiero poder perdonar también a quien me ha ofendido. Señor, dame la pauta en este momento y préstame por un momento tu corazón, porque mi corazón está muy lastimado. Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor, porque el mío herido y lastimado no tiene la capacidad de perdonar. Pero si tú me prestas tu corazón, Señor, yo podré hacerlo sin dificultad. Y yo podré perdonar. Préstame un momento ese corazón divino y maravilloso. Y poder decir a mi enemigo, a aquella persona que me falló, a quien me defraudó, a quien me traicionó. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono, yo te perdono en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma, no puedo, no puedo, no puedo perdonar, no puedo salir adelante, no puedo ser mejor? No puedo alcanzar el éxito. Y te repetiste muchas veces que no podías. Acuérdate, todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús. Porque solamente en Jesús se pueden lograr las cosas. Dice la palabra de Dios, sin mí no podéis hacer nada, pero en Jesús lo podemos hacer todo. Solamente en Jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil. Alcanza la paz en el nombre de Jesús. Pon en tu corazón, convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús. Dile, dile, dile continuamente que en Jesús lo puedes hacer. Díselo a tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Lo primero que necesitamos convencer no es a mi hermano ni a mi hermana, sino a mí mismo. Yo tengo que estar convencido primero de que puedo hacer las cosas. Por eso es importante que te hables a ti, que le hables a tu corazón y que quites de tu mente y de tu corazón ese no puedo, ese no puedo alcanzar, ese no puedo perdonar. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Ahora dile a tu enemigo, yo te perdono, desde el corazón de Jesús. Dile a tu hermano, a tu hermana, perdóname en el nombre de Jesús, porque es importante también acercarte a quien tú has ofendido y reconocerlo claramente. Es de humanos caer, es de sabios saberse levantar, acercarte a tu hermano, a tu hermana y dile perdóname en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Dilo desde lo más hondo de tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida y vida en abundancia. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Gracias Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Gracias Jesús, porque hoy sé que estás conmigo. Vives en mí, te siento aquí y ahora te alabo y te bendigo. Gracias Señor. Tu voz es dulce y maravillosa. Hoy sé que llenas mi vida en abundancia. Que tú viniste hasta mí y te dejaste clavar en una cruz para darme vida, para liberarme, para hacerme sentir diferente. Para eso llegaste hasta mí. Y yo hoy lo creo. Hoy lo quiero decir en mi corazón. Creo en ti, Señor. Y si te he tenido olvidado en mi vida, o si he tomado una actitud de ateo, hoy te pido, Señor, que me perdones. Hoy quiero reiterar mi vida. Quiero reivindicarme contigo. Quiero acercarme a ti nuevamente. Acercarme a tu iglesia. A orar. A aproximarme a tu corazón precioso. Y a sentirte cada día más cerca de mí. Hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna hoy me recrean. Hoy me enamoran. Hoy me embriagan. Hoy me hacen vivir. Gracias, Señor. Porque estás aquí. Junto a mí. A mi lado. Tan cerca de mí que hasta te puedo tocar. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Aún en medio de las sombras de mi vida, te alabo, te bendigo. En medio de mi soledad y de mi angustia, te alabo y te bendigo. En medio de las cosas que no puedo entender, te alabo y te bendigo. Bendito seas, mi Señor. Porque yo sé que tú no permites el mal, si no es para sacar de él un mayor bien. Por eso, te alabo y te bendigo. Por lo bueno y por lo malo que ha pasado en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Yo sé que tú vienes a mí con los brazos abiertos y me vienes a dar salud y me vienes a dar esa vida abundante. Hoy me dices, ven a mí si estás cansado y agobiado, que yo te aliviaré. Gracias, Señor. Quiero acercarte a ti. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran, venid a mí si sientes paz, venid a mí si no puedes más. Venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados, venid a mí si triste estás, venid a mí si quieres hablar. Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá, porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero olvidar, sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti, tu soledad. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran, venid a mí si siempre estás, venid a mí si no puedes más. Venid a mí los que estás, venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados, venid a mí si triste estás, venid a mí si quieres hablar. Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá, porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero olvidar, sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podría apartar de ti, tu soledad. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran, venid a mí si siempre estás, venid a mí si siempre estás. Venid a mí los que sufren, venid a mí si no puedes más. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que sufren, venid a mí si siempre estás, venid a mí los que sufren, venid a mí. Cuando quieras llorar, llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar Sientes angustia o depresión Miedo, soledad ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción Que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afróntalo Es bueno, es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretarse A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir Es el dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro ¿Te has sentido en angustia? Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y or tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas sola Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita Hay algo que te agita interior Y no te deja estar Sientes angustia O depresión Miedo Soledad Soledad ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? Que en este momento embarga tu alma O tu vida Hermano Hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afrontalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle Sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas Libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene completamente de su felicidad Amén Amén Los tiempos de una única Exaltado seas mi Señor ¡Exaltado seas mi Señor! ¡Exaltado seas mi Señor! ¡Adorado 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 seas mi Señor! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí divino ser con tu poder. Con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí estaba loco. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mi divino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, 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 fluye en Gracias por ver el video. 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 Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo. Mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo. Mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo. Mi anhelo. Mi deseo. Mi deseo. Es estar junto a ti. Mi anhelo. Mi deseo. Es estar junto a ti. Quiero más de 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 ti. Tu presencia. Quiero más de ti. 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 Presencia Vendiendo en mí Desciende Desciende Espíritu Desciende Espíritu Desciende Espíritu Desciende 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 En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Espíritu Santo de Dios Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Ven, llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Ven, Santo Espíritu de Dios Ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, oh ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, oh ven, ven, oh ven, ven, duce huésped de amor Ven, oh ven, 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 Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped de amor, dulce huésped de amor. Ven, ven, te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios. Hoy dispongo lo que soy, lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti, yo te quiero conocer. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven.